Y la directora del capítulo de Colón de la Sociedad Panameña de Ingenieros, Luz Powell, se refirió a la construcción del Corredor del Caribe en costas y montañas de la provincia de Colón. Entonces nuestra postura es que esta es una obra necesaria, este es un proyecto que necesita nuestra costa arriba, que por muchos años no se ha podido desarrollar en su máximo potencial por precisamente la falta de acceso, que sean más fluidos para llegar allá. También conocemos que el problema entre Sabanitas y Pilon, y Puerto Pilon, el tema de la vialidad allí, necesita una solución complementaria, no es que esta vía va a solucionar el problema entre Sabanitas y Pilon, para eso ya como capítulo de Colón hemos aportado informes y soluciones que se pueden realizar para que esta vía y el flujo por aquí, en el tramo Sabanitas y Pilon sea más fluido precisamente, pero no quita que se deba hacer la carretera que llegue hacia Marechiquita, ¿verdad? Y que dé acceso directamente hacia las costas arriba de Colón. ¡Gracias!